Te vamos a jalar las patas. Vos deberías de ser un testimonio, ¿no? ¿Cómo hablas, don? Hablas como español de ley. Señor Meador, estamos con muy poca paciencia hacia usted. Bien, bien. Esperaremos que, por favor, deje de orinar en la calle. Déjame esos cinco anónimos. ¿Este? Bien, bien. Yo solo... ¡Aaah! Entonces yo... Tenemos algo más asustante que esto. ¿Cómo se ha preguntado cuál es la cara de la multa? Sí. Ahí está. Ha sido prohibido. Yo la cara, vos la multa. Ha sido prohibido orinar en la calle. ¿Ha sido? Ha sido prohibido. ¿Por? ¿Por la ley? Hay una renalza la cual dice que si usted es orinar en la calle, paga. ¡No! Sí. ¡No! Pero usted y yo no somos nadie, aunque parezcamos. O sea, ahí no eres nadie porque eres de Anonymous. Claro. Pero no somos nadie para poner una multa. Ahora sí, lo que hemos decidido es, primero, asustar para que les... Es el guacho. Claro. Y segundo, simplemente... Asustar al bolsillo. No, qué sé yo, respetemos las leyes. Y las personas que están llamadas a cumplir esa ley, ahí están. Vea, ahí está. ¡Guérrate el aplauso! Dime sus nombres. Ya, soy el policía de Guanachango Luis, de la unidad de ambiente de la Policía Metropolitana. ¿Cuál es la ordenanza? La ordenanza es la ordenanza metropolitana 3-3-2, la que regula todo el sistema integral de los residuos sólidos. ¿Y qué dices? Es líquido, ¿verdad? No, pero o sea... Claro. Entonces, dentro de esto, nosotros sancionamos todas las infracciones de cómo votan basura, los que se orinan en las calles, los que se escupen en las calles. Por orinar en la calle es una multa de primera clase. Ah, entonces uno escaché cuando me vea en la calle. Soy de primera clase. Entonces, una remuneración de 0.2 de la remuneración básica codificada. Esto es 58 dólares con 40 centavos. Ahí está. Si ahí no prende. No, si ahí no se aguanta las ganas. Es que no me aguanto tres cuadras, no ponen valles. Por 58 dólares yo se me aguanto otras cuadritas. Claro. Así que bueno, vamos ahí. Esto es. Y ahora sí, con todo el poder de la ley. O sea, ya hemos intentado todo el viaje. Y esto es lo que nos faltaba. Esto es lo más agresivo que hemos hecho. No, no, no es agresivo. No, esto es la ley. Pobrecia, te dejé una carrera y me bajé. ¿Te haría desayunado o qué? ¿De dónde oiga? ¿De dónde oiga? ¿De dónde oiga? ¡Como gato! Bueno, le contamos algo. Véanos la cara, somos malos. Tenemos cara de malos. No. Vea, le vamos a presentar a unos amigos. ¿No le darán la mano que se acaba de coger? ¡No, no, no! Le salvé, se acaba de coger. No se ha lavado. Y no, ¿cuántos cuáles quieres se cogerán? Cédula, por favor. Cédula. A ver. Le vamos a emitir un auto de inicio, una boleta, para que se acerque con este documento a la comisaría correspondiente de aquí en el sector norte. ¿Se acuerda cuánto es la multa? No. Ahí está. ¿Cero punto cinco por ciento? 0.2 de una remuneración básica mexicana. Eso quiere decir 58 dólares con 40 soldados. ¡Sí! ¡Pero brindar! ¡Ahí está! ¡Luzo! ¡Ay! ¡Cabia! ¡Ay, curado! A todos los compañeros del volante, díganle. Díganle, díganle, díganle. Es contravención. ¿Qué compañeros? ¿Sin baña Jorge? ¿Y por parte es una de cédula y no? Ya. Pues eso está. ¿Pero la entrega con Jorge? Espera, es que le entrega, le entrega. Pero la entrega con foto, con foto ahí. Ahí lo ve. Pase bien, no. Es que vea que fuchi, oiga. No, bien está. ¿Bien está qué? No, o sea, que hagan estas cosas para uno cambiar. Si no que no hay dónde, vean. Le prometo ya en la banda. No hay dónde. ¿Y la Carolina? No, peor. Ah, sí sabía que es una contravención. Sí. Sí, sí. Sí, sí. La remuncia. Le presentamos, vean. Sí. Vean, le vamos a presentar a unos amigos. Vengan, amigos, por favor. Ya, pero esta vez no creo, vean. ¿Cómo esta vez no creo? ¿Entonces cuándo es? ¿Cuándo? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo? No, no, diga, ¿cuándo? ¿Pero cuándo es entonces? No, vean, yo he tenido muchos problemas. Esta vez le presento. No, no, no se paga ahorita la cédula nomás. Le prometo, o sea, sí, son errores en verdad. Igual tiene como un año para pagar, tranquilo. No, o sea, eso. ¿Cuál es el sector tiene? La Carolina, Sol Pobli, los baños. Pero igual cobran 50 centavos y entró al parqueadero, todo eso. Y buscar el baño que no haya en los parqueaderos. Bueno, pero, a ver, ¿cuánto es la multa? ¿Cuánto es la multa? No sé, sinceramente. Ya, son 52 dólares. No. 58, perdón. Ya subió. ¡Te apagamos! No, 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 no. Pero vean, entre 50 centavos y 58. Ya estarán tiempos de aquí que no, no. Nunca le hemos cogido, vean. Vean, eso le digo, le prometo. Ahí sí te digo ya, no. Está bien descapado. Y como se dice, cuando es de ser, es de ser, ya. Tiene cinco días para hacer. Ya. Muchas gracias. No, ¿de qué? No, no. Para la próxima se aguanta la gasgada de orinar y nos invita a los evichochos, claro. No, 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 no. Sobre botellas rotas Enfrente había un organismo Pero con su vuelta tras vuelta Juntaba unas boleras Disculpe, amigo Le presento, él es Gatónimos Y yo soy El grito ¡Qué asco! Disculpe, por favor Es lo bueno, que le trajimos la multa Venga, venga Usted tranquilo, usted tranquilo Tiene que pagar la multa, le presento Por favor, ayúdeme con su cédula No, no se puede, por favor No, no se sienta, sacarme la chompa No se puede hacer eso, por favor, ayúdeme con su cédula Disculpe, no, disculpe Va a ser detenido, por favor, no me tope Por favor, ayúdeme con su cédula 17, 17, 17 17, 17 Ayúdeme con su cédula No hay baños así en alguna parte ¿Tiene la gasolinera aquí a tres cuadras? Sí hay, pero a veces No hay maquillaje, le echo muy de ganas de echar En la Carolina también hay, vea No hay maquillaje, le echo muy de ganas de echar Ya, vino corriendo Se vino corriendo, sí le vimos Sí, 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 mi jefe Pero, ¿por qué no se fue la gasolinera? Es que no se fue, o sea, la gasolinera está cerrada ¿Cómo que está cerrada? Cerrada, la ante acá ¿La presa comercial? Sí ¿Y a qué hora abren? No sé a qué hora ya abren los baños ¿Y a Carolina? Ay, ¿cómo voy a aguantar el viaje? Pero ya sabía, venía acá con esa intención Pero usted, este ya, este es la plena La verdad es porque Ya no aguantaba ¿Usted se acuerda cuántas veces ha orinado aquí? No, una chula ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? No, es que... ¿Qué dicen los compañeros? Los compañeros, ya saben ¿Cuál es el código para este sector? ¿Cuál es el código? ¿El código? No, yo no tengo código ¿Y sabe que toda acción tiene una consecuencia? Sí, sí, mi jefe La verdad es que ya no sabe costar ¿Qué le costó? ¿Ahorita está que se hace? Dele, dele Rápido, no se la acorritamos Tapamos, tapamos Dele, dele No se vaya, le presenté a los amigos ¿Qué le van a pedir la cédula nomás? Ayero, ¿cómo está? Buenos días, por favor, me permita su cédula, por favor Ya, ya, ya Si, en la mano, no Aprendió el bode, claro A menos que se coja con la izquierda La de soltero, ¿de? La de su compañero Pero primera vez que me he en la casa, ¿o no? ¿Cuántos años ya el volante? 16 años ¿Y el 16 años es la primera vez que ya se me he en la casa? No, la primera vez aquí De ahí se ha ido repartiendo mi lado por la de soltero En este documento usted tiene 5 días para acercarse a la comisaría de aseo que queda ubicada en la Gaspar de Villarreal y El Sol al pago de la multa de 58 dólares Muchas gracias, la foto Bueno, muchísimas gracias ¿Ustedes se hacen a diario o se les pasa? No, a diario ¿Dónde hay más puntos húmedos? Realmente en toda la ciudad estamos Controlando, en todas las zonas Específicamente los grupos que Trabajamos en las zonas Nos dedicamos a las sanciones Yo realmente me sentí medio al queso Así como, pobres, pobres los que hacen Pero no, no, o sea Hay la ordenanza y la ordenanza Es lo que pasa Si uno mea en la calle, toma Correcto, la ordenanza está bien clara Y esto aparte de sancionar moralmente Ahora ya es económicamente Y es con la intención de culturizar Más que todo a toda la ciudadanía ¡No más señores de la calle!